Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El Minuto del Ciudadano. Hoy es 20 de julio. Entonces, qué mejor oportunidad para recordar algunas cositas que dice la Constitución Política de Colombia. En su artículo primero, reza, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Cuando haga énfasis, es pues dirigido a aquel que esté aspirando a ser dictador o dictador suelo. En el artículo segundo dice, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Esto es una belleza, una belleza. Dice más adelante. Ah, ah, Irene, ah, bueno, ya se fue. Artículo octavo, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales y naturales de la nación. ¿Qué parte no se entiende? Está clarito aquí en la Constitución. Y ese es apenas el título uno, ¿no? A partir de ahí, el título dos habla del derecho a la vida que es inviolable. Ah, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Sí o no? Y algunas cositas aquí, pues, bueno, pues, esto es, este, esta es la norma de las normas. ¿La habrán leído estos tipejos o no? Yo creo que no. Y si la leyeron, se la quieren pasar por, por la galleta. Dice aquí, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. La de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. Y la ley señalará la forma de su protección. ¿Por qué no le dan una leidita a todos? De vez en cuando. Aprovechamos 20 de julio, pues, para un recorderiz. Y solamente llegué hasta el artículo 21 o 20. ¿No? Sí, llegué hasta el artículo 20. Bueno. Disfruten del día festivo, pero también piensen en muchas cosas que hay que proteger. La democracia, el país. Cuando se pierde, se pierde, ¿ya? Eso se les viene diciendo desde hace rato, pero no paran bolas. Oiga, qué buena decisión la de Atlético Nacional. Dejar a Maral. Ahora es cuando me pongo a mirar aquí desde la... Con el periódico del lunes, ¿no? Los medios alternativos y los oficiales. No, ya arreglaron con fulano, arreglaron con Perencejo. Está listo Leonel, viene Reinaldo. Arreglaron con fulanito. Traen a uno de España. De la barrera, era. De la barrera, que el no sé qué y tal. Hombre, y se tiene que poner uno en el papel casi que de vocero. Cuando yo vocero de nadie soy. Ah, no, 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 perdón. Soy vocero mío. Entonces me toca, pues, hacer lo elemental de un periodista, que es averiguar, preguntar. Oiga, venga, ¿verdad qué? Ustedes están hablando con un de la barrera. Ja, 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 ja. Se reían. Oiga, ¿verdad que ustedes arreglaron todo con fulan? ¿Quién dice eso? Oiga, hombre, desde que aparecieron las redes sociales, ya todo el mundo se cree periodista. Ya todo el mundo se cree informador. Ya todo el mundo tiene la chiva. Y claro, por eso está tan desinformada la gente. Porque la verdad, hay una desinformación absoluta. Eso de las redes sociales es lo que aprovechan los políticos de pacotilla para hacerse propietarios de los estados. Y no es hacerse propietario de los estados, sino vaciar la nevera que tienen los estados. ¿Me entienden? Y todo porque se desinforma, se desubica la gente. Y en esto, pues, del fútbol, estamos llenos ahora de desinformación. Aquí, aquí, y lo pueden verificar. Es que ahora es muy fácil verificar. Ustedes van a cualquiera de las plataformas y buscan palabras mayores del jueves 20 de julio. Ahí están. Busquen. ¿Qué he dicho? He dicho siempre. No tiene afán nacional de contratar técnico. Dije, sufre más el velón que el dueño de la olla. Nacional y de Autori. Digo, bueno. Con este señor, o en este señor depositamos toda nuestra posibilidad de futuro. Queremos darle salida a las fuerzas básicas. Lo respaldamos. Este señor dio un portazo. Claro, se dio cuenta que las cosas no andaban bien. Desde el punto de vista juego, ¿ah? Porque Nacional hizo muchas cosas. Parece increíble. Todo lo que logró. No, no. Mañana le saco otra vez la lista. Oigo que tengo cosas que decir. Muy importantes. Bueno, todas son importantes. Diría yo. Entonces. Ese señor tenía un plan y un proyecto. Y se va. Y se va. Claro. Tenía mucha presión. La presión de que no llenaba, no llegaba al paladar negro de los hinchas de Nacional. Entonces Nacional, ¿qué dicen? Esperemos a ver qué pasa. Los agarró con los calzones abajo. Apenas va a comenzar el campeonato. La gente que lo rodea. La gente que lo rodea. Usted, Seba Maral, ¿tiene licencia? Sí, señor. Yo tengo licencia pro europea. Perfecto. Entonces quédese aquí y yo voy a ver, pero con calma. Y resulta que ese señor en el primer partido, amistoso contra millonarios, ese equipo funciona perfecto. Perfecto. El partido siguiente, pues, no es perfecto, pero funciona. Entonces se ve que hay, primero, una idea que coincide con los proyectos del club, que es la proyección de los jugadores. Y a partir de ahí, el equipo empieza a dar, por lo menos, síntomas. Sale del coma. Ya mueve unos dedos. Ya mueve la nariz. Ya medio abre la boca. Cierra y abre los ojos. Son síntomas de que está saliendo del coma futbolístico. Entonces, ¿para qué vas a tocar eso? No lo toques. Además, porque técnico que llegue, lo primero que va a decir es, Oiga, no, a mí esta plantilla no me sirve. O yo no me hago responsable hasta que no traigan a fulano, mengano, perencejo, sutanejo y tal. Y ahora, pues, hay que tener mucho cuidado porque todos andan con su llavero. ¿Quién es su llavero? El empresario. ¿Ya? ¿Me entienden el mensaje o no? Yo creo que sí. Entonces, aquí siempre se dijo exactamente lo mismo. Recuerdo que antes de comenzar la transmisión del partido en Secaldas Nacional, dije en Wynn, y lo repetí aquí, Nacional no está buscando a ningún técnico español de La Barrera o de La Casa o del Hueco, no sé cuál sea su apellido. Es que ni lo conozco, no lo sé. Y me precio, pues, de ser ratón de biblioteca. Y yo no sé quién será de La Barrera. Yo entiendo que había uno por allá que no tiene equipo y que alguna vez dirigió al Deportivo de La Coruña y un montón de equipos chiquitos. Y yo no puede ser. Este, ¿no? ¿Quién dijo? Y aquí, en esta misma tribuna, dije, lo único cierto en Nacional es que hay un cuerpo técnico interino. Bueno, pues bien, ayer dejó de ser interino. Listo, se acabó la novela. Entonces, si usted se quiere informar bien, lo único que tiene que hacer es un repaso breve desde la salida de autor y hasta la fecha para ver quién le dijo que ya estaba listo fulano, mengano y perencejo para la dirección técnica de Nacional. Eso debe ser de los mismos autores de que el grupo Gilisky va a comprar a Nacional. Eso debe ser de los mismos autores. Es una buena noticia, muy buena noticia. Ojalá le salga bien. Lo del Deportivo Cali es pavoroso. ¿Vieron el video que circuló ayer? Por eso. Por eso el Cali anda como anda. El Cali ha tenido una maldición que, salvo contadísimas excepciones, yo por ahí conozco a dos o tres de esos dirigentes del último tiempo y me ha parecido gente decente, pero hay otros que sí, definitivamente, los que tenían el verdadero mando. ¡Qué desastre! Mejía, Martínez, y todos los que han llegado. Y el de ahora, pues el de ahora es... ¡Ah! La tapa del Congolo. Claro, me dicen, no, es que el hombre quería traer a Cheché sí o sí. Cheché que... que tiene sus vínculos ahí con algunos empresarios vallecaucanos y todo, y muy querido, y de la entraña del club y tal. ¿Quién sabe? Y el resto de la Junta votó en contra de eso y trajo a Jaime de la Pava. Y llega la presentación y le da la camiseta a nuestro técnico Cheché. No, 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 no. No solamente es ridículo. Sí, que es un lapsus. Sí, claro, lapsus tenemos todos. Y de pronto yo más que él, que el presidente. Pero es que hay lugares y situaciones en las que uno no puede tener ni siquiera un lapsus. Y más, entendiendo qué es lo que está rodeando a la institución. Lo que se está buscando es proteger al equipo de lo que le pasó con el venezolano y quienes lo trajeron. Y ese contubernio con un empresario bugueño. Bueno, yo no sé si es de Buga o es de... A lo mejor no es de Buga, es de otro de esos pueblos de... o de Tuluá. Sí, esa me la dejan ahí en Salmuera. En todo caso, recuerdo que Ángelo Rodríguez dice que le duplicaron el sueldo y empezaron los problemas económicos y el patrocinio de casi que una temporada se lo tuvieron que dar al venezolano que ahora está en México. Que dice que les dio un título. Ja, 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 ja. Sí, estadísticamente sí. Pero vea, hombre, eso lo tienen que manejar mejor. Esa no es una tienda. Es una tienda de barrio. Ese es el Deportivo Cali. Una institución de caros afectos en el fútbol colombiano. Ahí está pintado. Eso que ayer fue viral es una clara demostración del manejo dando tumbos que tiene el Deportivo Cali. y me parece muy bien que Jaime de la Pava le reconozca al anterior técnico porque hay un trabajo y por ese trabajo ganaron el partido pasado. Ahí hay un trabajo hecho. Y Jaime debe retomar. Jaime es un hombre inteligente. Él debe retomar lo que hay porque ya se hizo una pretemporada con mucho sacrificio y tienen que salir adelante. Hay que salir adelante. Incluso por encima de los malos dirigentes. Cuadrado. Ya fichó. Le va a tocar duro a Cuadrado. Pero durísimo. Estaba leyendo. Aquí está. Dice Cuadrado acepta el reto de jugar en el Inter. Esto está hoy en la prensa española. Juan Guillermo Cuadrado es oficialmente nuevo jugador del Inter de Milán tras ocho años en el máximo rival la Juventus. El colombiano llega por petición expresa del técnico Simone Inzaghi y firma por un año a razón de 2.5 millones de euros. 2.5 millones de euros de salario. Es poco para lo que él venía ganando pero ya está en el ocaso de su carrera y él ya tiene asegurado su futuro. Ahora es constructor, dice. Aunque yo sé que tiene otra profesión. Aspirante empresario. Esta operación ha sido muy polémica en Italia. Los aficionados del Inter mostraron una pancarta hace días que decía comillas hasta ahora has hecho de todo para que te odiemos. Si es otra cosa lo que quieres lo tendrás que demostrar. El colombiano tendrá que darle vuelta a su reputación en Milán. Tiene muy mala reputación en Milán. Bueno. Eso hace parte de la rivalidad deportiva y seguramente lo supera con buenas actuaciones y mantiene el jugar de hoy que es muy bueno porque el jugar del año pasado ese no le sirve a nadie. A nadie. Ayer Lucho entró en el segundo tiempo con McAllister y le cambiaron la cara a Liverpool. Iban perdiendo un amistoso de pretemporada contra el Karl Ruge de la segunda división alemana. Ya. Iban perdiendo ingresaron McAllister y Luis Díaz y le dieron otro aire al equipo de Klopp. Gapo puso el 2-2 y van 2-1 a los 69 en una ráfaga. Diego Yota anotó el doblete en dos minutos cuando estaba a punto de terminar el partido y ganaron 4-2. El primer gol lo había marcado Darwin Núñez pero a día lo vi bien por dentro por fuera y McAllister les va a dar porque es que McAllister es un es un pasador progresivo además con muy buen criterio de recuperación de pelotas un jugador muy integral les va a dar vida. Baloyes parece que se va para para Boca ¿no? A Baloyes lo maneja el inefable Lucas que pues trabaja con Fácil ¿no? Yo ayer les conté lo de Mantilla Fácil le dijo a a Méndez no eso lo tiene que manejar Lucas claro talleres tiene con Lucas Jaramillo un un que un un negocio ahí con Diego Baloyes Baloyes va a ser vendido a Boca ocho millones pero pues no le van a dar ocho millones ¿no? sino que un porcentaje de Cristian Medina un par de jugadores que son Sandes y Taborda y el resto de una platica y Baloyes jugaría en Boca y dice hoy Olé que Gandolfi el técnico de Talleres espera a Kevin Mantilla volante colombiano por el que Talleres le pagará a Santa Fe un millón ochocientos cincuenta mil dólares por el setenta y cinco por ciento del pase yo entendía que era el ochenta por ciento del pase por más de dos millones pero aquí dice que es el setenta y cinco por ciento del pase y un millón ochocientos cincuenta mil dólares el negocio no es este el negocio está en ese pedacito que queda para futura transferencia porque creemos todos lo cree el doctor Méndez lo cree fácil seguramente Lucas y yo también lo creo que Mantilla puede ser vendido por mucha más plata oiga lo del Medellín anoche pavoroso no si se veía con la pelota y tal pero nada nada que ver nada que ver San Lorenzo mantiene su imbatibilidad que bien Rafa Pérez profe Lorenzo Rafa es colombiano ya ahí tiene usted otra opción para que no no nos enamoremos del pasado de Mina si Mina está bien pues bien pero y si no y si no juega entonces ahí está Rafa Pérez brillante muy bien estuvo a punto de hacer un gol fue la primera jugada del partido ofensiva y lo de Palacios si es horrible Palacios tiene y tendrá pesadillas con Vareiro aquí aquí le hizo el gol allá forzó la primera pena máxima lo desnucó al pobre Palacios todo el partido Maleteiro como también lo de Monsalve bajísimo profe Arias yo sé que usted recibió un equipo desinformado hágale rápido a la información hoy el che enemigo de Olé es precisamente John Palacios dice Vareiro lo paseó y no le quedó otra que bajarlo en la jugada del 1 a 0 muy impreciso qué pesar el paraguayo metió el gol en la ida ayer hizo parte de las dos anotaciones a través de las penas máximas y casi casi hacía un gol desde la mitad de la cancha bueno chao Medellín eso era eliminación a tracto sucesivo es decir día a día lo iban eliminando con González con Botero y ahora con Arias se veía que lo iban a eliminar pero rapidito me parece el contrario que llegó muy lejos me llegó muy lejos oiga confirmado el 7 de septiembre que es jueves esa la logró Ramón partido inicialmente era el 8 y el presidente de la federación luchó para que fuera 7 en Barranquilla Colombia Venezuela para tener un día más de viaje a Santiago claro se tiene un día menos antes del partido contra Venezuela pero se cambia eso de hecho ya se ha venido trabajando se cambia eso por un día más de descanso para viajar a Chile y jugar el 12 el 7 6 de la tarde de septiembre en el Metropolitano el estreno en las eliminatorias que la verdad tienen que ser hecho cumplido para nosotros si clasifican 7 a propósito confirmado RCN Televisión transmitirá la eliminatoria de la Copa del Mundo o sea que es el regreso del canal RCN a las grandes ligas anoche de Santa Fe bueno el diagnóstico es muy precoz se ganó el partido aunque la verdad lo justo hubiera sido el empate ellos trabajaron bien su resultado se aplastaron en Santa Fe yo creo que hay que trabajar más el equipo de altura cuando viene una escuadra como Jaguars hay que jugarle mucho más rápido y en todo ilustrarlo recoge bolas para sacar rápido un montón de cosas es decir no parar tanto los partidos y cobrando los tiros libres o las o las o las ABP todas hacerlo rapidito 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 para que ellos no tengan tiempo de descansar que se vio laterales altos un 4-2-3-1 un perfil cambiado de extremos por la izquierda se jugó con derecho eso sí muchos arriba muchos jugadores arriba pero eso no hacía un equipo más ofensivo entonces la gente se llena y se ve uy como están atacando hay 8 y 9 arriba sí cuántos tiros hicieron en la puerta creo que 2 en todo el partido creo que 2 uno de ellos fue el gol pero hasta el minuto 90 y pico Santa Fe había hecho un tiro a la puerta uno uno solo con todo arriba no 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 todavía hay mucho trabajo esa no es esa no es la imagen de Uder Boder ni en el once ni en la alianza no 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 hay que esperar hay que esperar además hay mucho jugador nuevo si hay detalles como estos que hacen a muchos pensar de que ya está la mano de Uder Boder no 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 está además hay un montón de jugadores que faltan y que ayer obviamente tuvieron que ser sustituidos y que muy seguramente muchos de los que faltan serán titulares pero da tranquilidad cuando se gana porque ganando se puede construir perdiendo no es muy difícil muy difícil pero ahí de ahí pueden hacer un muy buen equipo y yo confío plenamente en que Uder Boder va a ser un gran Santa Fe Santa Fe utilitario pero muy bueno muy bueno un equipo que va a correr que va a meter y por sobre todas las cosas que va a ser un equipo en el que juegan once sí reconfortante la victoria pero todavía hay mucho 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 que trabajar en un partido ningún técnico del mundo te muestra la mano y la firma eso es carreta Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores